¿Cuáles son las ideas musicales? Era bien importante este fragmento, es decir, que básicamente es un patrón melódico porque tiene que ver con la ritualidad de la muerte y más allá de la muerte. Es decir, originalmente es un almapinquillo, que es un instrumento, un aerófono, una flauta de pico del altiplano, que toca... Oscar García tiene una contradicción muy buena que en él siempre pelean la intuición y la razón. Yo creo que eso permite, en cine sobre todo, trabajar mucho más precisos, matemáticos, pero a la vez sin perder la otra parte creativa. Estamos siempre acostumbrados por nuestra condición humana, por la condición que tenemos de racionalizar. Le correspondemos siempre un sonido a una imagen y es por eso que en el cine es tan recurrente la manipulación sonora frente a la imagen o al revés. Hemos nacido juntos como artistas, los dos estudiamos arquitectura y él empezó a trabajar dentro de la facultad de arquitectura con sus... Dejaba un tiempo trotskista para hacer música y yo empecé a trabajar en cine, entonces nuestros primeros trabajos trabajamos juntos. Con varios directores, tanto en largometrajes como en cortometrajes en formato cine y obviamente en formato video un montón. La música en una película tiene que cumplir una función muy, muy, muy amplia, ¿no? Por un lado te tiene que ambientar, por otro lado tiene que acompañar ciertas situaciones o acciones, tiene que generar una atmósfera que vaya de acuerdo con lo que pretendes como director mostrar. Ahora es mucho más importante trabajar no solamente la parte musical, sino el concepto mismo de todo lo que contiene una película en el sonido. Porque de hecho una banda sonora no es solamente la música, sino es todo lo que en una película suena. ¿Aló? Hola. Daniel. Pero como parte de esa concepción que teníamos para el Triángulo del Lago también estaba la música, que se elaboró, como te digo, con un buen tiempo, con mucho piense. Entonces el resultado técnico, independientemente de que la historia hubiera o no gustado, el resultado técnico del Triángulo del Lago fue bastante bueno. Y la música, igual, ahí arriba, top. Después de Cuestión de Fe está escrito en el agua, que creo para mí es el trabajo más logrado. Y después yo creo que ya una siguiente etapa es el corazón de Jesús, donde hay una mayor madurez de ambas partes, ¿no es cierto? El trabajo mucho más sostenido. El tiempo narrativo, el tiempo que decide el director, el tiempo de los personajes, del movimiento de cámara, etc., te ayuda mucho a concebir el tempo de la música. Nos hemos desacostumbrado y hemos olvidado a ver buen cine y a escuchar un trabajo minucioso y un trabajo de relojero en el sonido en el cine. En general, el cine boliviano, hablo en general, tiene mucha debilidad en guión, mucha debilidad en fotografía, en sonido, pero tiene mucha fortaleza en música, ¿no? No porque sea más barata una cámara digital y sea más barata una computadora PC, donde podemos hacer algo de sonido, etc. Creo que eso no necesariamente debería implicar que lo fácil de acceso sea igual a malo. ¿Te das cuenta? Mientras más fácil y más barato es hacer cine, entonces hago peor cine. Entonces creo que hay un trabajo muy importante en la formación y la formación en música para cine y música de cine o alrededor del cine tiene un montón de elementos que no lo tiene la música por sí misma, es decir, la música sin imagen. Mira, creo que por un lado el trabajo del diseño de la banda sonora y la música ha sido muy importante porque era una apuesta, una apuesta con un método que no sabíamos si iba a funcionar, es decir, por eso fue una apuesta, fue un riesgo. Y como parte de ese riesgo hay como un hilo que separa lo musical de lo estrictamente sonoro. De hecho, todo lo que suena en la camioneta, en la Ramona, en cuestión de fe, son sonidos de la propia camioneta. Oscar García es un hombre talentoso, muy inteligente y hizo un trabajo que me parece muy destacable en la película. Si algo de especial hay en la música del cine es que es eso, música de cine. Siempre hemos discutido, ¿cierto? Y hemos debatido acerca de lo que es la música popular, ¿no es cierto? O sea, lo que él ahora le llama mesomúsica y hemos tenido puntos de vista, pero hay lugar, nos hemos puesto en lugares diferentes muchas veces, pero hay lugar donde nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto? Y uno de los lugares es cuestión de fe.